En mitad de la penumbra de la noche, en una calle poco concurrida, una mujer perteneciente a la alta sociedad, una mujer demasiado ocupada como para preocuparse por asuntos domésticos, entregó a su hijo de ocho años a aquella señora que la esperaba escondida en un portal. Era una mujer que a cambio de una importante suma de dinero, le había prometido encontrarle una buena familia a la criatura. La madre se despidió del niño con un ligero beso en la frente, un beso poco amoroso, y se marchó sin mirar atrás. La señora del portal, Felicita Sánchez, se llevó al chico a su casa. En realidad no tenía contacto con ninguna familia. Lo que hizo con el niño resultó estremecedor. Durante varios días lo alimentó con comida podrida. A cada rato, le propinaba grandes parizas. Ya cansada de él, le clavó un afilado cuchillo en la nuca. Y aún vivo, lo comenzó a descuartizar, echándole las vísceras a su perro, que las devoró sin cuestionarse su procedencia. Los trozos del cuerpo de aquel niño los fue arrojando al inodoro. Felicita Sánchez, conocida como la ogresa de Colonia Roma, o la trituradora de angelitos, torturó, mató y descuartizó a más de 100 niños. Aunque a algunos los arrojó vivos al calentador del agua de su vivienda, mojados en gasolina, para que sirvieran de combustible para calentar agua, en la que después se daba baños relajantes. Esta noche, además de su perfil, conoceremos el de Cibel Naime, conocida popularmente como la asesina del gato, cuyo paradero en la actualidad es absolutamente desconocido. Nuestro expediente de esta noche incluye los perfiles de dos mujeres que pasaron a la historia por sus crímenes, y que aún permanecen en la memoria popular de Venezuela y de México, causando el terror de los más aprensivos. Una de estas mujeres, encontrándose entre la espada y la pared, se decantó por matar. La otra nació con una falta de empatía que convirtió el acto de asesinar en su profesión. A continuación, bucearemos en la biografía manchada de sangre de estas dos protagonistas. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Vamos a empezar, si te parece, por el expediente de una mujer con un apodo muy llamativo, la asesina del gato. Se trata de Cibel Naime. ¿Qué sabemos de ella? Cibel nació en Caracas, en Venezuela, el 24 de enero de 1976. Y nació en el seno de una familia de clase media-alta, que profesaba una religión muy desconocida, muy minoritaria, el drusismo, un culto del Medio Oriente, de tipo monoteísta, que tiene a la como su deidad. Y su padre era un médico bastante respetado, un hombre que trabajaba en la clínica Santa Sofía, pero que además era accionista de la firma digital médica. Él se llamaba Schauke Naime. Un hombre bastante severo, por lo que cuentan las crónicas. Pues sí, me imagino que influido también por su religión. Pero sí, era un hombre severo. Un hombre que si lo veía necesario, llegaba a utilizar la violencia, y la violencia física contra su hija, y precisamente esas tradiciones religiosas de Schauke tenía muy atada a Cibel. Por ejemplo, ella debía casarse forzosamente con algún hombre que perteneciera también a esa fedrusa. ¿En ese entorno familiar, ese entorno religioso casi fundamentalista, provocó en ella algún tipo de inestabilidad? Pues eso parece. A principios de los 90, Cibel era una muchacha bastante inestable. Era una chica muy atractiva, eso sí, tenía unos ojos muy bonitos, pero parecía vivir envuelta siempre en el miedo. Un miedo que estaba provocado sobre todo por su padre. O sea, Cibel sabía que si metía la pata en algo, sería castigada físicamente y de una forma bastante dura. Quizá debido a esa inestabilidad psicológica, a la muchacha no le fue bien en los estudios. Tenemos en esta historia a otra protagonista. Una futura víctima de este expediente, Miguel Tauil Musso. En 1992, tenía 28 años de edad. Y aunque era abogado por tradición familiar, se dedicaba a criar y vender animales. Junto a su amigo Juan Carlos González, dirigía una especie de granja y promocionaba su trabajo por medio de anuncios en los periódicos. Uno de aquellos anuncios, José Manuel, fue leído por nuestra protagonista, por Cibel Naime. Y hay una fecha clave que es noviembre del año 1994. Nuestra protagonista leyó el anuncio en el que Miguel vendía gatos de Angora y decidió comprar uno. El propio vendedor se ofreció a llevárselo a la puerta del colegio Minerva el 6 de diciembre. Miguel detuvo su coche, entregó el gato a aquella joven tan atractiva que además se había emocionado profundamente al ver el animal, y luego tomó el cheque y se marchó. Un cheque que Cibel le había robado a su padre. Claro, por eso mismo cuando Cibel llegó a casa, intentó inventar una excusa cuando sus padres le preguntaron por aquel gato. Muy nerviosa, dijo que se lo había regalado una amiga, pero por el rostro de Schauke, de su padre, descubrió que él no la había creído y que además si descubría la verdad, lo iba a pasar mal. Esa misma noche, el padre, sospechando, comenzó a revisar sus papeles y descubrió que efectivamente le faltaba un cheque. Y era un hombre tan meticuloso que puso delante a su mujer, puso delante a su hija y empezó a preguntarles al respecto, pero las dos negaron saber nada del asunto. ¿Y qué pasaría por la cabeza de aquella joven que sabía que había robado y falsificado un cheque de un hombre, de su padre, siendo un hombre extraordinariamente violento? Imagínate, Cibel se puso rápidamente en contacto con el vendedor, con Miguel Tahuil, para proponerle que le cambiara el cheque por dinero en efectivo, pero todo esto sin saber cómo iba a conseguir ese dinero. Pero Miguel ya había cobrado el cheque aquella misma mañana y por lo tanto era completamente imposible dar un paso atrás. Pero al menos intentó devolver el gato por el importe del cheque, pensando por lo menos en confesar ante su padre su error y darle el dinero que le debía, que estamos hablando más o menos de 20.000 bolívares. Pero Miguel se negó rotundamente a pesar de que Cibel comenzó a llamarlo de manera compulsiva durante aquellos días. En la mañana del 13 de diciembre de 1994, una mujer que se hacía llamar Adriana, llamó a la granja de Miguel, interesándose por dos perros anunciados en el periódico. Como aquellos animales, aún estaban disponibles. Quedó con el vendedor en visitar la granja esa misma tarde. Aquella mujer, José Manuel, no era esa tal Adriana. Hablamos de nuestra protagonista de esta noche, de Cibel Naime. Era Cibel. Su intención era la de convencer en persona a Miguel para que le devolviera el dinero. Pero fíjate, por si se negaba, llevaba encima una pistola para intimidarlo. Por la tarde, un taxi la dejó en la urbanización Los Naranjos. Allí en esa casa le abrió la puerta Mirtelina Musso, que era la madre de Miguel. Y en ese momento el joven estaba ocupado en su habitación, por lo que la mujer le sirvió a la recién llegada una taza de café. En ese mismo instante llegó a la casa Juan Carlos, que es el socio de Miguel. Bueno, ¿qué ocurrió cuando Miguel sale de su habitación? Hay que tener en cuenta que conocía a Cibel, ¿no? Hombre, se quedó bastante sorprendido, pero Cibel lo tranquilizó y le dijo que la interesada por los dos perros era su tía y que además esperaba afuera en el coche. Aquí lo que buscaba era presionar a Miguel, pero alejado de los ojos de su madre. Miguel aceptó salir a la calle, pero fue acompañado por Juan Carlos. ¿Aceptó Miguel la devolución del dinero cuando se le planteó de nuevo? No, no, para nada. Él se negó a devolverlo y en ese momento la chica sacó la pistola y lo amenazó. Parece que hubo un forcejeo y en ese forcejeo se escapa una bala y casualmente fue a impactar contra la cabeza de Miguel, que murió al instante. Cibel, completamente espantada por lo que había ocurrido, complicó todavía más las cosas diciéndole a Juan Carlos que ahora tendría que matarlo a él porque había sido testigo de la muerte de su compañero. Coño, voy a pasar espantada, madre mía, ¿no? Pero fíjate, tal como lo dijo, lo hizo. No se cortó, le apuntó con la pistola y directamente lo mató. Y luego salió corriendo y cogió un taxi para regresar a su casa. El doble asesinato generó mucha confusión entre los agentes de policía y la prensa. Se llevó a pensar que era un caso más de crímenes mafiosos en la ciudad por parte de alguna banda organizada para el robo. Incluso un posible ajuste de cuentas, a pesar de que a los dos muchachos asesinados no se les conocía enemigos. Con el testimonio de la madre de Miguel, se preparó un retrato robot de aquella mujer que creían cabecilla del grupo de delincuentes y se publicó en los medios de comunicación. No había pistas sólidas y las detenciones preventivas de sospechosos no dieron ningún resultado positivo. Mientras pasaba esto, el padre de Cibel seguía indagando en torno a la desaparición de su cheque, ¿verdad? Claro, ya lo hemos dicho antes, era un hombre muy meticuloso, así que Schauke acudió al banco, allí le informaron de que efectivamente un hombre llamado Miguel Tauil había cobrado aquel cheque e incluso le dieron su teléfono por si quería hablar con él. El doctor, aquel mismo día, llamó aquel número, lo atendió el padre del fallecido, el padre de Miguel, y cuando Schauke se enteró de que había muerto asesinado por unos atracadores, como es lógico, mostró sus condolencias. Pero la llamada no había sido inútil, porque se enteró de que el muerto vendía perros, vendía gatos, gatos además como el que había llevado su hija a casa, así que ya sabía quién le había robado el cheque. Esa noche supongo que sería una noche muy violenta, ¿no? Bueno, esa misma noche la paleó en su cuarto hasta dejarla inconsciente, y de hecho la madre desde la cocina había oído los gritos de ira del padre y los gritos del dolor de su hija. Regresando al doble asesinato, ¿cuándo empiezan a sospechar de Cibel Naime? Fue a raíz de que se descartaran las opciones más lógicas, entonces se empezó a revisar los documentos bancarios de la granja y vieron con algo que era cuando menos sospechoso, un cheque cobrado por Miguel, cuya firma había sido falsificada y cuyo dueño había denunciado la situación ante el banco. Nada más que empezaron a indagar un poquito, vieron que el cheque se usó para comprar un gato y la compradora había sido una muchacha, que era la hija del dueño del cheque. Como sabían que la cara visible de ese doble asesinato era una joven, empezaron a tirar del hilo. Detenida la joven, se pudo comprobar que su rostro coincidía con el retrato robot. La madre de Miguel la reconoció enseguida. Ella era. Era sin duda la asesina. El padre de Cibel llegó a sentirse culpable al saber que su hija había matado por recuperar el cheque y reconoció públicamente haber sido demasiado duro con ella. José Manuel, ¿cómo transcurrió el proceso judicial contra Cibel Naime? Hay que decir que fue un poco caótico porque ella se confesó culpable del doble asesinato y además los estudios psiquiátricos la declararon sana a nivel mental. Pero a la vez, los jueces vieron en su cuerpo esas marcas de las palizas propinadas por su padre hasta el punto de que al doctor Chauquis se le abrió un expediente. El propio comisario que llevó el caso reconoció que una persona tan aterrorizada como Cibel puede llegar a actuar así. O sea, puede matar con tal de esquivar el motivo de su terror que en este caso era su propio padre. Por eso, una parte de la sociedad llegó a pedir la libertad para la muchacha. Pero no le dieron la libertad. No, al contrario, el juez la condenó a 30 años de cárcel por homicidio con premeditación y alevosía. La defensa apeló indicando que Cibel tenía problemas mentales que le hicieron perder el control el día del crimen. Pero aquello no se aceptó, ya que todos los informes aseguraban que la muchacha fue consciente de sus actos. Cuentan las crónicas de prensa que empezaron a suceder cosas extrañas a nivel judicial. Bueno, aquello fue insólito. En el año 2001, una jueza, Norma Pérez, le quiso bajar la pena a Cibel por buen comportamiento a pesar de que por lo que se conocía era todo lo contrario. La chica había sido agresiva con sus compañeras de cárcel, había agredido a varios celadores e incluso una vez pretendió quemar el colchón de su celda. Y recientemente había renovado su pasaporte como si planeara fugarse. Aún así, la jueza se salió con la suya, logró trasladar a la reclusa en el año 2004 a un centro comunitario, donde por buen comportamiento comenzó a ver la calle los domingos y poco tiempo después, el resto de días. Había cumplido solo nueve años de cárcel de aquellos treinta que le habían puesto inicialmente y ya solamente estaba obligada a sellar cada quince días en aquel centro. Por aquel entonces, su familia ya no residía en Venezuela. Todos habían empezado una nueva vida en el Líbano. Frías, ¿cuál fue la vida de aquella muchacha de veintinueve años de edad desde aquel momento? La verdad es que fue una vida bastante agradable. Empezó a salir con un hombre, se dejó ver de manera constante en restaurantes de lujo, pero lo malo fue cuando dejó de firmar. El incumplimiento de aquella norma hizo que se dictara una orden de detención, pero Cibel desapareció, posiblemente ayudada por terceras personas. Tres años después de la desaparición de Cibel en el año 2008, se filtró una fotografía en la que se veía a la muchacha junto a su familia, feliz, sonriente, pero la justicia nunca pudo encontrarla. Mientras, el padre de una de las víctimas, el padre de Miguel, declaró lo siguiente. La libertad de la asesina de mi hijo me envenena. Mi casa es un lugar oscuro, sin televisión, sin música, sin alegría. No puedo seguir viviendo con tanto dolor. Acabamos de conocer el expediente de una mujer que causó gran conmoción en Venezuela tras su doble asesinato. En unos minutos, abriremos el expediente de otra mujer que sembró el terror en México. Pero antes de ello, vamos a viajar a otro país de Latinoamérica. Vamos hasta Colombia, porque allí ha existido otra protagonista célebre por sus asesinatos, María Concepción Ladino, conocida como la hermana María, por usar la magia y la brujería para intentar solucionar los problemas de sus clientes. Pero tras aquella máscara, tras aquel disfraz, se escondía una estafadora que degolló y quemó vivas a sus víctimas. Esta noche nos acompaña el investigador y escritor colombiano Esteban Cruz. Él es autor, entre otros, de la obra titulada Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos de Ediciones B. Esteban, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Muy buenas noches a ustedes y muchas gracias por invitarme. ¿Qué sabemos a nivel personal de la vida de María Concepción? María Concepción Ladino es una de las mujeres más aterradoras de Colombia y en Colombia hemos tenido muchos problemas tanto con las guerrillas como también con el narcotráfico. Hay un montón de mujeres también ligadas a estos temas. Sin embargo, hay el paramilitarismo que causó tanto horror. Sin embargo, María Concepción Ladino gravita en un extraño mundo de crimen y también de asesinato en serie. Es tal vez una de las pocas asesinas en serie que han existido en Colombia y es una de las pocas mujeres que ha causado tanto revuelo alrededor suyo porque a sus víctimas primero las engañaba como usted bien le decía a la audiencia las engañaba diciéndoles que les iba a dar brebajes que les iba a dar conjuros que les iba a encontrar algunos remedios mágicos a la brujería que los iba a volver ripos. Contrario a eso lo que hacía era llevar a sus víctimas y en vez de eso les daba drogas potentes con las que lo se daba entre ellas la escopolamina que se saca de una planta que lo dicen en Sudamérica floripondio borrachero que es una planta que tiene un potente sedante y que hace que las personas pierdan la voluntad. Las llevaba les robaba todo lo que podía y finalmente las asesinaba de unas maneras completamente sádicas y con una servicia importante. Esta mujer mató a seis personas pero se convirtió en una celebridad sobre todo por el asesinato de tres de ellas quizá porque se trataba de tres hermanas Clarita, Lucía y Ana Lucía ¿Cómo se produjo la muerte de estas tres chicas? Sí lo que hacía ella era tenía un modo soperante como lo había comentado ella se hacía pasar por adivina por hechicera por una de estas brujas que aquí en Sudamérica a tantas personas les confían su vida incluso estas tres mujeres tenían un problema económico y estaban pasando por un momento malo de su vida tenían un negocio y ella se les acercó y les ha dicho que ella les puede ayudar haciendo una especie de brujería un conjuro en el cual ella llevaba una caja las mujeres tenían que dejar dinero en esa caja junto con prendas junto con cabello junto con otros elementos personales ella cerraría la caja la guardaría haría un rezo la enterrarían en un lugar lejano de la ciudad de Bogotá en una finca en un potrero y allí después de un tiempo volverían y la desenterrarían y encontrarían más dinero como si el dinero se reproduciera automáticamente o mágicamente estas tres mujeres le creyeron después le dijeron no teniendo nuestro dinero fueron destapados efectivamente ya no estaba la caja ella le dijo que les iba a pagar junto con un señor que manejaba taxi con un taxista las llevó a un lugar muy lejano de Bogotá en donde solo hay un río y allí en este lugar junto con el taxista las atacan a las tres hermanas les clavan puñales las golpean con palos las torturan las meten en unos sacos plásticos que aquí les decimos costales y finalmente las ahogan en el río de una sedicia impresionante tanto que los médicos en su momento de medicina legal decían que nunca habían visto algo ni siquiera en la guerra ni siquiera entre paramilitares y guerrilleros estas mujeres duraron durante uno o dos días siendo torturadas desnudas en costales en estos sacos por esta señora María Concepción Reino Esteban ¿cuándo logran las autoridades echarle el guante a esta criminal colombiana? En 1997 ya la estaban buscando porque no se hacían dado cuenta o sea ella viajó por muchas partes se hacía llamar la hermana Conchita imagínense ustedes que cuando llegaron a la ciudad para todos era como una especie de diosa para algunas personas porque creían en ella la creían como una especie de ser mágico entonces en 1997 ella llegó a un barrio de Bogotá que se llama Fontibón un distrito de Bogotá allí en Fontibón ella alquiló una casa a un señor bastante anciano tenía problemas de salud convenció a toda la familia que ella lo podía curar con una pócima secreta con una poción y la familia pues le confió su salud y ella lo que hizo fue en un descuido con un cuchillo lo degolló mientras él se desangraba y quedaba un charco de sangre hacia alrededor mientras la sangre se coagulaba la familia llegó y ellas pues horrorizadas dijeron ¿qué pasó? y ella en vez de decir yo lo maté les dijo que le dieran dinero y ella lo podía revivir con sus poderes la familia ¿qué hizo? en vez de ir a la policía lo creyó y se fue a buscar una gran cantidad de dinero alrededor de lo que hoy sería unos 30 mil euros para que ella lo reviviera y le contó a varios familiares varios amigos y los amigos le dijeron ustedes están locos llamaron a la policía y así la capturaron a María Concepción Ladino ¿y cuál fue la condena que le impusieron los jueces? el juzgado 52 penal de Bogotá le dio una condena de 40 años de cárcel sin embargo hay algo muy triste que quiero contarles a todos así sea una en serie que se le ha comprobado la muerte de 6 personas y se cree que mató a más de 30 por todas las conexiones que ha hecho la policía en este momento está libre porque ella le dieron un beneficio que en Colombia se llama casa por cárcel por ser muy anciana y efectivamente a veces se le ve caminando por la calle en un sector que se llama Chapinero yendo a los supermercados y a comprar la comida al lado de niños y un montón de personas más Esteban Cruz gracias por atenderme gracias y buenas noches gracias a ustedes y que tengan buena noche abrimos otro expediente viajamos atrás en el tiempo para conocer a otra mujer de apodo terrible la ogresa de la colonia Roma llamada Felicitas Sánchez Aguillón pero no era el de la ogresa su único apodo también era conocida como la trituradora de angelitos o la espanta cigüeñas apodos que no hacen presagiar nada bueno José Manuel hablamos de una asesina mexicana ¿qué nos puedes contar de ella? hombre hay algunos detalles que se desconocen como por ejemplo su nacimiento exacto se sitúa eso sí en la década de los 90 del siglo XIX y se sabe que nace en Veracruz en México Felicitas estudió enfermería trabajó como partera y luego se casó con un hombre llamado Carlos Conde con el que tuvo dos gemelas pero era una mujer tan poco empática que propuso a su esposo vender a las niñas para sacar así un beneficio económico y de hecho así lo hicieron aunque un poco de tiempo después él se arrepintió y llegó a separarse de la mujer después de la separación Felicitas se marcha a vivir a Ciudad de México ¿a qué se dedicó a partir de ese momento? pues algo tan tan desagradable como es el tráfico de niños o sea ella se quedaba con niños recién nacidos de mujeres solteras y los vendía luego a matrimonios que no podían tener descendencia ganó bastante dinero con aquel negocio hasta el punto de que se trasladó a vivir a Colonia Roma estamos hablando de una zona bastante cara allí siguió con ese tráfico de bebés y lo terrible era que cuando un recién nacido no era reclamado por ningún matrimonio primero lo tenía en casa unos cuantos días y después lo mataba pero no mataba a aquellos niños de una manera rápida muy pocas veces los estrangulaba lo que hacía era espantoso encendía el enorme calentador de agua que tenía en casa y los lanzaba dentro mojados en gasolina para que ardieran a modo de combustible y no sentía pena ante sus gritos de dolor la perversidad de Felicitas parecía no tener límites pues eso parece porque por aquel entonces además del tráfico de bebés empieza otro negocio las madres que no podían cuidar a sus hijos y que querían vamos a decirlo así deshacerse de ellos se los entregaban a Felicitas y ella prometía encontrarles un buen hogar a cambio de eso por supuesto pedía una suma de dinero bastante importante pero lo que hacía con ese niño en cuestión no era llevárselo a su casa era alimentarlo con comida podrida era darle enormes palizas y cuando se cansaba de disfrutar de esa manera tan sádica les clavaba un cuchillo afilado en el cuello y luego los descuartizaba bueno no entremos en más detalles cuando se dan cuenta las autoridades de que algo va mal pues empezaron a darse cuenta en 1940 porque en algunos basureros estaban apareciendo trozos de niños pequeños pero no lograban dar con los culpables todo comienza a destaparse el 8 de abril del año 1941 cuando un vecino de la calle Salamanca reporta a las autoridades que al abrir una pequeña tubería que parecía atascada empezaron a aparecer dos piernas muy pequeñitas ¿qué encontró la poli cuando llegó allí? pues aquello fue un espanto los agentes no solamente encontraron aquellas piernas sino que al abrir un poquito más el conducto empiezan a salir esos trozos de carne en descomposición al principio creyeron como es lógico que eran restos de animales pero encontraron luego un cráneo de niño ¿la señora estaba en casa? la señora en ese momento no porque se había dado cuenta de ese movimiento que había afuera y había huido el periódico La Prensa del 12 de abril de 1941 abrió la portada con el siguiente titular jamás Dante soñó escribir páginas tan negras como las de esta embaucadora la ogresa de la colonia Roma la historia salió a la luz descubriéndose que Felicitas había torturado y matado a más de 100 niños pero hay otro personaje que cobró relevancia en aquel momento un fontanero un fontanero llamado Salvador Martínez pues sí porque se sabía que en los últimos tiempos Salvador había reparado varias veces las tuberías de Felicitas que se atoraban de manera bastante sospechosa al ser detenido el hombre confesó que sabía la trayectoria de crímenes de la ogresa que la primera vez que vio restos humanos se negó a participar de aquella locura pero que Felicitas lo había amenazado con denunciarlo como cómplice y le compró su silencio a cambio de una buena cantidad de dinero en esos días esta pájara fue detenida pues sí hubo suerte porque precisamente el día de su detención la pillaron a bordo de un automóvil junto a su amante y pensaba escapar a Veracruz para pasar desapercibida una vez en prisión preventiva la mujer comenzó a comportarse de manera muy extraña por ejemplo se dejaba caer al suelo como si estuviera mareada hacía como que luchaba contra seres invisibles se ponía a temblar a saltar de forma descontrolada hasta el punto de que los médicos de prisión tuvieron que sedarla llegados a este punto conectamos con Enrique Vega es nuestro detective privado experto en criminología Enrique muy buenas noches buenas noches Adolfo Enrique ¿cómo se produce la detención de Felicita Sánchez la ogresa de Colonia Roma? Pues mira Adolfo debemos tener en cuenta el perfil tan sorprendente de esta asesina era tal la falta de sentimiento que asonaba a Felicita que incluso en su suicidio dejó tres notas escritas a lápiz donde solo dejaba instrucciones de gestiones y deseos de venganza jurídica la crueldad y esa falta de sentimiento en sus actos además del fetiche advertido en sus crímenes unido a la premeditación y método elegido en el trato a los cuerpos dejan clarísimo el perfil criminológico de esta asesina en serie concepto lo de asesino en serie concepto que en ese momento en México no se conocía aunque por otro lado se advierte una cara intención de lucro y continuidad en tan macabro negocio hecho que podría confundir su perfil pero aún así había varios detalles que hacía que una mujer con tantos clímenes de su haber pasara desapercibida el primero es que dedicaba su vida a solucionar los embarazos no deseados de mujeres de distintos estratos sociales y en especial mujeres de alta alcurnia incluso solucionaba los problemas derivados de los intentos de abortos caseros por parte de estas mujeres facilitaba el desprendimiento de un recién nacido de una madre que no deseaba hacerlo y por otro lado facilitaba que familias que no podían tener hijos lo tuvieran estaba instalada en un barrio marginal que eso también lo ayudaba y cada una de estas actuaciones y otras muchas estaban todas fuera de la ley y por supuesto contaban con la colaboración de sus pacientes en este caso las dos partes infringían la ley es por ello que todos ayudaran a que fuera un lugar clandestino su negocio estaba escondido detrás de esa doble moral de saber que no es legal pero se usaba en caso necesario estos delitos los conocían su casera su fontanero su ex marido y por supuesto su pareja su amante en esos momentos lo que no se puede imaginar que esos delitos aceptados entre comillas por parte de la sociedad escondieran los macabros delitos que se conocieron después de hecho hasta que un vecino en un intento de solucionar unos atoros en el saneamiento general del bloque contrató unos fontaneros que se encontraron como hemos comentado ya el resto humano en ese momento es donde se da conocimiento a la policía y aunque actúe en breve espacio de tiempo con mucha rapidez felícita que tiene un negocio llamado la quebrada justo en la misma manzana al ver el movimiento de la policía emprende la huida la policía registra su habitación y encuentra un altar con elementos satánicos y con restos humanos en concreto el cráneo de un niño todo ello en diversos lugares de la habitación debemos tener en cuenta que ella ya era conocida por la policía unos años antes había sido detenida y multada por intento de venta de niños con rapidez la policía intenta detenerla a la tienda que dirigía pero es una dependienta la que declara la policía que su jefa no había llegado en toda la mañana ya que había salido muy temprano sabiéndose luego más tarde que había salido hacía solo 15 minutos ella emprende la huida en coche con su amante con la intención de cambiar de ciudad concretamente a la ciudad de Veracruz este caso tan impactante de la sociedad hizo que la policía pusiera el caso en manos de un detective que ya había demostrado su pericia en resolver casos de asesinos habituales su nombre era José Acosta Suárez Acosta detiene al fontanero que usaba normalmente Felicita y él declara que efectivamente había reconocido restos urbanos pero que estaba coaccionado por ella alegándole complicidad igualmente se toma declaración al exmarido y él también declara que conocía parte de los delitos del asesino en estos interrogatorios se conoce la identidad del amante de la asesina y con estos datos se monta un operativo de búsqueda sobre los pasos de Felicita y al que se conocería como su pareja y que era otro conocido de Acosta Beto Covarrubias Beto relacionado con las mafias y con la venta de artículos diversos e ilegales es quien idea un plan para trasladar a Felicita a otra ciudad y en esa operativa que monta Acosta es donde el coche es interceptado concretamente en la colonia de Buenos Aires en dirección de Veracruz en concreto en la pericia de este detective y la rapidez de la policía la que en tan solo tres días desde el día 8 al día 11 de abril encuentra a la asesina y se le detiene Enrique gracias buenas noches gracias a vosotros Una vez detenida la asesina vamos al proceso judicial José Manuel algo ocurrió en ese proceso judicial contra Felicitas que ponen entredicho a la justicia en aquella época y en ese país Pues sí fue insólito porque ella amenazó públicamente con denunciar a aquellos que la habían surtido de bebés y de niños y hay que decir que entre esas personas había muchas vinculadas con la política altos cargos políticos Pues bien desde aquella manifestación los jueces apartaron la causa de asesinatos alegando que no había prueba porque los cuerpos habían desaparecido incluso se llegaron a extraviar los restos que la policía había encontrado en las tuberías parece que una mano negra había actuado con rapidez y el 10 de mayo de 1941 el juez sorprendentemente decidió dejar a la mujer en libertad bajo fianza algo de lo que la sociedad y los medios de comunicación se quejaron con auténtica sorpresa pero la reputación de familias muy distinguidas implicadas en el tráfico de niños estuvo ahí por encima de la ley de hecho tampoco trascendieron los nombres de esas personas abrimos el juzgado de la noche de copen y ahí encontramos al juez Bernardo Pinazo juez buenas noches y bienvenido que tal buenas noches bien hallado que podemos destacar de los casos que hemos conocido esta noche bueno pues de los horrendos casos de esta noche lo que me gustaría brevemente destacar es si los delitos pueden quedar impunes por el simple transcurso del tiempo lo que se conoce como la prescripción tanto de los delitos como las penas por regla general los delitos y sus penas quedan extinguidos por la condena y por el cumplimiento pero hay dos formas más de extinción de la responsabilidad penal lo que sucede con independencia del indulto pues con el fallecimiento del delincuente y con la prescripción del delito y de su pena la definición de la prescripción dentro del derecho penal pues no está definido pero si bien pues podemos entender como la extinción de la responsabilidad criminal o penal por el simple transcurso del tiempo o la renuncia del estado a su derecho de sancionar dado que el tiempo transcurrido pues gorra los efectos de la inflación y apenas existiría una cierta memoria social del hecho cometido no es justo seguro que no es justo pero sí afecta a la seguridad jurídica a lo que nos afecta ¿cuáles son los plazos de prescripción de los delitos? pues hay unos tramos y de los cuales se pueden destacar que aquellos delitos que tengan una pena señalada de prisión de 15 o más años pues prescriben a los 20 años y aquellos que tengan pues más de 10 pero menos de 15 a los 15 los demás prescriben a los 5 a los 5 años ese ese plazo de prescripción pues empieza desde que se comete el delito y por lo tanto pues bueno se puede interrumpir si se detiene y vuelve otra vez a correr el tiempo que es lo que ocurrió con los hechos tan macabros de los de esta noche que bueno que si se desconoce el paradero o se le dejan libertad y no vuelven a aparecer si transcurre el tiempo pues quedan extinguidas su responsabilidad penal juez gracias y buenas noches buenas noches lo que no hizo la ley lo hizo el remordimiento el 16 de junio de 1941 Felicitas Sánchez se suicidó tomándose un frasco de pastillas tranquilizantes el periódico La Prensa publicó la siguiente impactante frase a Felicitas la esperaban en el otro lado los angelitos a los que no dejó crecer José Manuel Friar nos encontramos la semana que viene gracias gracias buenas noches la semana que viene es voy a la ".